¿Qué hemos hecho denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Hemos hecho denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino también hicimos denuncias ante los ministerios públicos, denuncia contra las personas que nos han amenazado, que han amenazado al Consejo Indígena. No ha habido ninguna respuesta por parte del gobierno mexicano. Entonces decidimos hacer denuncias a instancias internacionales. Mandamos una denuncia ante la Relatoría Especial de Derechos Indígenas de la ONU, también una denuncia ante la Relatoría de Defensores de Derechos Humanos y también una denuncia ante el Grupo Especial también de Derechos Humanos y Empresas, también de la ONU. A finales de julio mandamos una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estamos esperando la respuesta de ellos. El trabajo que estamos haciendo de alianzas con las organizaciones nacionales e internacionales, esto es la Red Mexicana y el Movimiento Mesoamericano, hemos estado llevando a cabo estrategias para no solamente combatir las minas que ya están en el lugar, sino llevar a cabo trabajo de prevención. En México, por ejemplo, ya tenemos 27 mil concesiones que han sido otorgadas. Esto no quiere decir que ya estén trabajando todas, pero la idea de estas redes con las que estamos trabajando es trabajar en prevención, conocer las concesiones y trabajar con las comunidades donde están esas concesiones. Por otro lado, también es documentar los casos de salud en los lugares donde ya los daños son graves, donde ya se manifiestan, tener esos datos para poder llevar a las comunidades donde empieza la mina y poder, con datos firmes, mostrar la realidad de lo que está sucediendo en otros lugares. Otra de las estrategias de la REMA y el M4, que son las dos redes, ha sido el tratar de promover y ayudar a las comunidades para la declaratoria de sus territorios libres de minería. Esto ha sido muy bueno porque la gente de la comunidad se apropia de esa declaratoria y tiene como más orgullo de defender su territorio. Hasta el momento tenemos ya 2.000 comunidades declaradas como territorios libres de minería en México. Esto para nosotros es muy bueno y un gran orgullo.